El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 10 de mayo, Salmo 46. Dios es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible y de toda la tierra Rey Supremo. Dios es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob su predilecto. Dios es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Dios es el Rey del Universo. ¡Aleluya! Amén. Amén.